5.37, ya están tras las rejas los Charlies de Surquillo, una banda que sembraba el terror en los semáforos de diversos distritos de Lima, asaltando con la modalidad del bujiazo. De forma de atacar a sus víctimas, era interceptándolas en los semáforos. La banda conocida como los Charlies de Surquillo, usaban estas bujías para romper las lunas de los vehículos y apoderarse de las pertenencias de sus ocupantes. En estas imágenes, se les observa fugando de los serenos de San Isidro, tras haber robado una cámara filmadora de 500 dólares a un conductor. En calle con Salaverri, se ha encontrado este monedero, con la bujía, el cual ha sido arrojado por el Nissan. Los delincuentes fueron detenidos en la cuadra 17 de la avenida Salaverri en Jesús María. La banda Los Charlies de Surquillo, estaba integrada por Luis Peña Marquina, José Napurí Cordero y Daniel Gil Lebumero, dos comunidades de entre 22 y 24 años. Durante el registro, se les encontró envoltorios de pasta básica de cocaína y marihuana. Los asaltantes fueron puestos a disposición de la comisaría de Orrantia.